¿Qué es el SART? El Estado ecuatoriano está obligado a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de quienes habitan y transitan en el país. Sin embargo, hay regiones fronterizas donde la población se encuentra más propensa a experimentar vulneraciones de derechos y distintos tipos de violencia. Ante esta realidad, el Estado ecuatoriano, a través de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo de organismos internacionales, acciona el proyecto Sistema de Alerta Temprana y Respuesta Rápida SART, con el objetivo de prevenir la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza. SART, Alerta Temprana y Respuesta Rápida en la Frontera Norte